¿Dónde están los nascidos? ¡Ahí! ¡Yo lo vi! ¡Ahí! ¡Míralo, mamá! ¡Sanerreto! ¡Buenas tardes! ¡Está llegando, eh! ¡Está! ¡Linda! 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 Vuelta sonris Abrazo Míralo Suelo sonris Ahora el sonriso En la tierra En la tierra Y con el fuego de arriba 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 Ahora el sonriso En la tierra En la tierra Y con el fuego de arriba 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 En la tierra 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 Míralo Son... Y ahora hay... Ahora la muchacha se usa en su luna Y con la pierna, tu nuna, tu pierna Y con la falda arriba yo salera la vida Y con la falda arriba, como salera la vida Ahora la muchacha se usa en su luna En la pierna, en la pierna celular Y con la pala de río, vamos a leer a la vida Y con la pala de río, vamos a leer a la vida En la pierna, en la pierna celular En la pierna, en la pierna celular Y la maripé, ¡está bien! ¡Saborcito! ¡Saborcito!